Pues he tenido la eliminación pesada. Sí, llévatela. A ver, a ver, que ya nos quedan más piratas. Aquí en Ale. Que se nos lía, Jason. Ojo. Pues igual para esto sí habría venido bien lo de... Indractor, indractor. No, 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 no. Vamos a poner oxígeno. Hemos salido del agua. Muy bien, Jason, hay que salir de aquí. Bien pensado. Eso no va a aguantar. Bueno, algo aguantará. ¿Hay que abrir por aquí ahora? Vale, me entró todo el agua, pero... Voy por aquí. ¿Qué hace este ahora? ¿Quién es este? ¿Qué hace este, tío? ¿Qué se quiere ir a la mierda? Pero nada, sale ahora este pirata aquí. Está agarrando. Pilla, pilla, pilla el oxígeno. Vamos, Jason. Luego no lo he alcanzado, vale, eso luego. Ya, espilla aire, espilla aire. Vamos, vale. Deja de ponerte a ver aquí las explosiones y sube, ¿no? Eso era un tiburón, ¿eh? Eso de ahí era un tiburón. Parece que... Parece que lo tenemos. Parece que lo tenemos. Bueno, sabemos más o menos la ubicación. Tenemos la brújula esa. ¿Qué pasa? Por entretenerme, querido, por entretenerme. ¿Has encontrado una brújula? Excelente, muy bien. Los datos dicen... Sigue la brújula. Oye, gracias por la ayuda. Un placer. Ahora, si te puedes quedar solo. Keith me necesita. Vale. Adiós. Pues hay que seguir la brújula. A ver a dónde nos lleva. En los muelles. Habla con Buck. ¿Dónde están los muelles? Lo que no sé es cómo nos ha sacado de agua, la verdad. ¿Hemos llegado hasta la orilla o qué ha pasado? Ni idea. Ni idea de lo que ha pasado realmente. Tú tenés endorfinas. Nueva receta. ¿Haz eso? Dispara tu producción de endorfinas y ganas cuatro unidades de salud extra y salud completa. Estas unidades no se regenerarán. Oye, venían por ahí. A ver. ¿Cómo me las equipo? ¿Estás equipado? Asignar a la ranura. Vamos a asignarlas aquí, por ejemplo. ¿Ganas cuatro unidades de salud? Si yo tengo cuatro ahora mismo, llegaría a ocho. Yo entiendo eso, ¿eh? No sé si es así, pero yo entiendo eso. Ya... Es interesante eso. Es bastante interesante. Bueno. Tirar a los muelles. Aquí hemos estado en esas ruinas. A ver qué quiere Back. A ver cuál es el siguiente paso. ¡Hostia! ¡Míralo! Pues ahí está. Vale. No sé regenerar eso, pero... Pero ojo, ¿eh? Si sabías a dónde tenía que ir, ¿por qué no me lo dijiste? Jason, Jason, Jason. Que no se te vaya la pinza. Tú eres el que juega a este puto juego. Yo solo soy el público. Y quiero un show de primera. Déjame pasar. Pues, no. Primero te enseñaré un poco de historia. ¿Estás listo? Escucha esto. Imagina. Piensa en este monumento brutal a la ironía. Los putos japos forman una unidad especial de... Ya sabes, para buscar tesoros perdidos para su imperio. Pero los muy imbéciles no se dan cuenta de que esto... Están construyendo esta mierda justo encima de lo que están buscando. Pregúntame qué están buscando. Venga. No. Debería castigarte. Debería. Pero ¿sabes qué? Mejor castigaré a Keith. Buscaban. El Chaoyan de los cojones. El buque insignia de un famoso general chino. Un tal Shen He. Pero esa mierda. Simplemente desapareció. Con toneladas de riquezas dentro, incluidos. Sí, mi puto cuchillo. Eso es todo. Cuídate mucho, ¿eh? La lección ha terminado. Muy bien. Hay que entrar a buscar el cuchillo, ¿no? Voy a matar a ese hijo de puta. Bueno. No sé si es el momento de matarlo. Vamos a esperar primero a recuperar a... Tratar a Keith. Y ya después, si quieren matarlo... Serpientes aquí. Parece que hay serpientes aquí. Creo que me voy a poner lanzallamas. No me han destrozado este sitio, pero vienen. No hay. Yo. Estoy escuchando a las serpientes. Ahora, joder, que no le he dado. Se calla un poquito la serpiente, la verdad. Llegar todo el dinero de este. Hay más serpientes. Ahora las iré matando, porque son un poco pesadas, la verdad. Tengo que hacer... Algo molesto. Marca el punto amarillo por ahí, pero no, no. Hay que ir por aquí, ¿no? Uno menos. Tira el dinero. El dinero y es... Bajo. Pero no, es por aquí. Es el único sitio disponible. He perdido de repente dos barras y pico de salud. ¿Qué hay que hacer los tíos de base aquí? Joder, no he dejado de hacer la eliminación, tío. Espérate, vamos a ir por partes, ¿vale? ¿Vas fuera? Aquí arriba, ¿no? ¿Ya no? Ese se está quemando solo. Muy inútil. Este también está bueno. Mío, tíos. Vale, muertos los tíos de base. No sé qué hacen aquí. Aquí. Están aquí, no te lo podrían poner fácil. Vale. Y aquí todo lo que haga falta. Y hay que continuar por ese lado. Hay que subir, ¿no? El camino es este. No creo que me deje nada ahí arriba. Entrado a las ruinas chinas. ¿Qué es por aquí? Y ahora mismo no es tan alerta. Vente por acá, vente por acá. Por acá. Podría haber hecho una eliminación con cuchillo al que estaba en la torreta, tío. Me hubiera sido bastante clave. ¿Sabes dónde se ha quedado esa flecha, tío? Se ha quedado sin flecha. No está aquí. Ah, sí, sí, sí. Me ha quedado. ¿Qué me ponen la flecha de cojo? Pues no tengo flecha normales o qué. No sé por qué me han puesto las flechas normales, las de cojo. ¿Por qué no me ponen las flechas normales, tío? No entiendo. No, no lo entiendo. Se me está cambiando solo esto. A ver, la caña. Ah, que es hora para volar la entrada. Lo podría haber hecho cuando estaban los enemigos aquí. Habría sido una sacada. Aquí ya sí que no tenía que haber nadie porque acabamos a volar de la entrada. Es imposible que haya nadie aquí. Dios. ¿Qué ha venido la serpiente aquí a tocar los huevos? Deja de cogerlo ahora. ¿A ver, se va a quedar eso, tío? Sí, sí. Total, como si me hiciese falta la soja seta. Dios. ¿En serio, tío? No hay piratas y nada más cae en el agua un cocodrilo esperándome. Párate los huevos. Es pelleja, es pelleja. Hola, le voy a despellejar. Bueno. Ah, coge es puero sin más. Tío, es un cocodrilo. No hay pieles de cocodrilo. Parece ese. Esto no sé qué es, eh. No sé qué vano por ahí. Pero ahí se va a quedar. Parece. Vamos, ya ahí son. Bien. Bien. Luego de las ruinas chinas. Os juro que he saltado, eh. No tengo control alcanzado. Vale. Tenía que pasar esto, ¿no? Seguro que debo alcanzar esa cornisa. Dos interruptores. Fácil. Bueno. No sé yo si es tan fácil. Parece que está podrido. Lo puedo tirar abajo. Pero incluso así, ¿no? Sí, con la subida del agua vamos a poder llegar a la colina. Y ahora tocará hacer lo mismo en el otro lado. Vale. Vamos a dejar que esto baje. Y ahora hay que hacer lo mismo aquí. A subir. Lo que pasa es que hay que irse a todo, hostia. Hay que irse a todo, hostia. Porque tiene pinta de que es un saliente a mí. Bueno, me deja moverme. Gracias. Yo ya lo había visto a mí, ¿eh? ¿Eh? Listo. Vamos a encontrar el modo de llegar. Vamos. Vamos a encontrar el alcanzador. Eso me gusta. Parece que eso encaja con la brújula, ¿no? Vamos a encontrar la salida antes de que todo se derrumbe. ¿Oye, por aquí, pegado a la pared? Sí. Vale. Bien despacito. Ok. Vamos por aquí. Entonces, hemos entrado aquí solo a terminar de... A coger esa parte que termina de completar la brújula, ¿no? No hemos entrado a coger el cuchillo. Pensaba que el cuchillo iba a estar aquí. Vale. ¿Cómo haces siempre para encontrarme? Es verdad. Dejas un rastro de migas de pan humana, socio. Hasta un sordobudo podría encontrarte. No me cajo de las bajas. ¿Subes? Venga, dame la mano. No tengo tu cuchillo, ¿vale? No, 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 Jason, no vale. Solo te he pedido un puto cuchillo, pero eres demasiado incompetente, demasiado perezoso para conseguirlo. Muy ocupado con tus juegos, pues vale. Entonces yo jugaré a los médicos con Kit. Solo he encontrado este anillo. Seguro que encaja en la brújula. Bueno, no sé, ponlo entonces. Esta mierda es mágica. Me estremezco al pensar lo que nos espera. ¡Nos vemos, Jota! Tú ya sabes dónde tengo que ir, ¿no? No, tío. Solo sé hacia dónde. ¿Qué? ¿Qué? Habrá que seguir la dirección de la brújula para que desaparece y vamos a ver dónde nos lleva esta historia. La verdad es que me está molando esto, ¿eh? Me está molando esto del cuchillo, tío. Y ya parece que lo siguiente sí será lo último. Tenemos aquí una torre de radio. Vamos a activar esa torre de radio porque la misión está aquí en medio. Tengo que ir en dirección... Bueno, puedo ir en dirección así de frente. Punto de habilidad ganado. Eso me gusta. Eso me gusta. Ahí vamos a hacer esta eliminación... Esta mejora. Eliminación y saqueo. De hecho, por lo que veo, podemos hacer otra mejora más. Puedo hacer otra mejora más si no tenemos habilidades nuevas. Eh... Puff. Mejorar. Menos años de ataques de animales y reduce las probabilidades de que se derriben los enemigos. Meten tus objetos saqueados por un 25% más de dinero, encontrar más dinero... Mira, vamos a tirar por este lado. Eh... Lo del doble de objetos de las plantas, la verdad es que me da un poco igual. Pero sobre todo me interesa para conseguir después el doble de objetos de animales. Y para el resto de mejoras que hay por este lado. Pues a las plantas hay que hacerla para... Abrir esa rama, pues... Pues la hacemos. Bueno, al final con las plantas se pueden hacer las jeringuillas y tal. Que yo no doy mucho uso. Claro. Ahí está. Nos llevamos ahora dos hojas en vez de una. Bueno. Vale. Te lo compro, sí. Lo pongo. ¿No hay vehículos por aquí? No. No hay. No, ya sí que toca tirar patitas. A patitas hacia esa ubicación. ¡Ojo! ¡Ojo! Bien. Me gusta esto. Bien. Y estas hojas verdes que ya sabéis que sirven para los botiquines. Y nos vamos. Vamos rápidamente a esa torre de radio. Esto de allá a lo lejos son piratas, ¿verdad? ¿Por arriba o por abajo? Es por arriba. Creo que aquí están los piratas, pero... No sé por dónde es. ¡Los! Parece que era por aquí, ¿no? No hay enemigos aquí. Por ahí está la... Ahí está la misión, ¿verdad? Están disparos. O que se escuchen, la verdad. Ahí está la torre. Vamos a bajarnos. Hay un vehículo aquí. Quizá para hacer una... Una entrega. Lo más probable. Siempre estamos encontrando... Vehículos al lado de las torres de radio por hacer el tren. Vimos... Esta torre que... Esta torre que la estábamos subiendo de forma bastante rápida. Pues aquí, de momento, bien. Aquí. Ver. Bien. ¿Los escaleras finales? Por... Parecía, eh. Parecía, eh. Parecía ya. Más. Ahora esta de aquí, sí, ¿no? Bien. Pues listo. Subimos estas escaleras y llegaremos a lo más alto de... No, no es lo más alto de la torre. Pero es el punto que tenemos que... Dale caña a eso. Tomamos el control de la torre. Liberamos parte... Mapa. Y podremos hacer la misión ahora que tenemos aquí con Bak. Misión que... Entiendo que será ya la última y en la que conseguiremos el cuchillo este y... Y quizá consigamos ya rescatar a Keith. O quizá Bak nos la juegue. Y consiguiendo el cuchillo después pase de nosotros, ¿no? Podría ser. Pero nada, no creo. Aquí hay buena cobertura. Pues... Sí, supongo. Solo tengo. Voy a mirar una tirolina. ¿A dónde nos lleva? No, no sé, pero voy a cogerla. Se ha activado una entrega por allí. Está un poco lejos. No nos pilla de paso. Ah. Va a saquear. Desde que he hecho las mejoras. No he necesitado... No me he llenado nunca. He hecho las mejoras. Agradecer. A ver. Veamos el mapa. Hay una entrega muy cercana. Hay otra entrega aquí también muy cercana. Pero... Nosotros vamos a ir con Bak. Y con el cuchillo. La verdad, me ha interesado la historia del cuchillo. A ver, viene el cuchillo este. A ver, viene el cuchillo este. Qué desastre, por favor. Bien. Vamos por allá. La verdad que está aquí esperándome también. Una mina, ¿no? Una mina. Vamos a crack. ¿Cómo cojo? Eh, tú, cabrón. Has tardado lo tuyo en llegar, ¿eh? La verdad, me preocupa que ya no te lo tomes en serio. Pero, Jota. Tranquilo. Mira, Keith. Keith. Keith no hace más que llorar. Se está poniendo un poco pesado. Cállate ya. No tengo otra lección de historia para ti. Escucha. ¿Recuerdas a Shen He? Con sus barcos del tesoro intentando reunir riquezas para los Min. Dime. Sí, señor Ba. Claro que sí. Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta. Respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Shen He tiene un capitán llamado Lincoln. Y el muy cabrón desaparece con su barquito, el Chao Yan, lleno de juguetitos, ¿sabes? Y planta el culo justo aquí. Esclaviza a todos los lugareños. Pero, Shen He, el muy cabronazo, hunde su pequeño imperio en unos años. ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason. Muy astuto. Pues el tesoro. El tesoro. Nadie sabe dónde está. Ya no está en el barco. Y Lincoln, el cabrón, desapareció. Todos buscan esa mierda desde entonces. Incluso los putos japos pusieron la isla patas arriba buscándolo. Así que no te entretengas, Jota. Espabila. Suerte. Me mola el personaje de Bach, ¿eh? Me mola bastante el personaje de Bach. Y me está gustando esta historia, esto de... Esta búsqueda esta del cuchillo, tío. Y aquí esta historia, ¿no? De... De Shen He. De... De Ling Kong. Y de los japoneses, estos liandras. ¿Los japoneses o de los chinos, no? Me había dicho que eran unas ruinas chinas, pero después se está hablando de japoneses. Hay piratas aquí, tío. ¿Cómo puede haber piratas aquí? De verdad, en serio. No, a ver, en serio. ¿Cómo puede haber piratas aquí? No tiene ningún sentido. No, pues no lo va a seguir siendo. O al menos tuyo no. Al menos tuyo no. ¿Cómo están los piratas aquí? Vamos a ver. Bueno, a esta ubicación hemos llegado gracias a... Gracias a la brújula. Y ellos. Bueno, tienen la brújula. Lleva una atajada importante. Venga. Solo otra chute. Venga. Inminación en cadena. A vuestra casa, cracks. Aquí, munición. Mochila llena. ¿Ah, sí? Espera, 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 espera. Tengo la mochila llena. Pues hacía mucho que no tenía la mochila llena. Joder. Justo antes estaba comentando que no teníamos la mochila llena. Y tú, pum. Mochila llena. Está disponible durante esta secuencia. Ahora está disponible. Ahora está disponible, por favor. No, solo vengo a gastar... Solo vengo a gastar... Hojas. Para dejar espacio. Tengo... ¿No puedo hacer ninguna mejora? No, no puedo hacer ninguna mejora. Voy a hacer flechas de fuego, pero... ¿No me ponen a flechas de fuego, tío? Tengo sin entender por qué no me ponen a flechas de fuego. Vamos a cambiar al... Al STG. Vamos a empezar aquí a hacer... Lo que tenemos que hacer. Ojo. Ojo, que soy una de arriba aquí, eh. ¿Vaís? ¿Dónde vaís? ¿Vaís? Si no tenéis media hostias. La verdad es que no estoy de humor para una barbacoa. Joder. Está comparado a este con una barbacoa. La verdad es que están un poco flipados, eh, con el fuego. Los del rayito... Están bastante flipados. A ver. Podemos seguir. Francotirador, eh. Hay un par de ellos. No llevo yo ahora mismo un francotirador. ¿Puedo mover esto? Vale. La jugada no la sabíais, eh. Por aquí. Me he matado a aquel. Y te voy a matar a ti. Y supongo que hay que seguir avanzando. Vamos a tirar esto para adelante y... Uff. Ojo, que no le ha dado, eh. Adiós. El loco. ¿Puedo seguir avanzando con esto? Yo creo que ya... Yo creo que ya no me va a dar ninguno, pero... No, no me va a dar ninguno porque no hay ninguno. Vale. Hay que... Estar por aquí. A ver si puedo cruzar el fuego sin quemarme. Ojo, ojo. Este suena pesado, eh. Atravesa camento pirata y cruza el puente. ¡Gracias!